Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. El triunfo de Claudia Chienbao Pardo en la elección presidencial es un paso trascendental en la vida democrática de México y su entorno regional, pues se convertirá en la primera mujer jefa de Estado en Norteamérica. Destaca la doctora Marcela Ríos Tobar, directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA Internacional. En entrevista con Infobae México, la doctora Ríos Tobar, quien participó como parte de una misión de asistencia técnica electoral internacional, considera que la llegada de una mujer al poder ejecutivo también abre la posibilidad para América Latina de contar con una voz fuerte para tratar de consolidar la democracia paritaria y la inclusión. Puede ser muy importante para seguir promoviendo la necesidad de tener mecanismos que apunten un avance a la igualdad plena de derechos entre hombres y mujeres. A continuación, la prensa panameña también se refirió a esto. Escuchemos. Claudia Chienbao, a día se llama la nueva presidenta de México. Muchas personas están conmocionadas, más que todo el pueblo de México. Pero ¿por qué después de 200 años que tiene la República de México? Es la primera mujer en ser presidente de ese país. No se han preguntado eso. ¿Por qué rompió ese récord de 200 años? Yo lo estudié y esto no es casualidad. Fíjese, en sus proyectos ella dice que no va a aumentar ni la electricidad ni la gasolina. Por imágenes, eso es una belleza. Y segundo, va a trabajar en pro de la seguridad y la prosperidad de los mexicanos. Nada más con eso ya está ganando el pueblo. Ahora nos vamos con su historial. Miren, la actual presidenta de México fue la primera mujer mexicana en ganar un premio Nobel. Ok. Segundo, fue la primera mujer en obtener una alcaldía en México. O sea, eso no es casualidad. Ella hizo su base nada más viendo su historial que estuvo en el país de México. No es de extrañarse que es la nueva presidenta. Muchos están en contra. Para que en los tiempos de su creto, todo siempre ha estado dividido. Lo único que queda es felicitarla y que Dios bendiga el pueblo de México. México lleva un largo tiempo con un sistema muy robusto en el financiamiento público de la política. Y podría ser tiempo de hacer una revisión de esos mecanismos financiamientos para ver si es que están funcionando de manera adecuada o si es necesario poner nuevos esquemas en ese sentido. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.